Este viaje que haces tú, que te lleva a Estados Unidos, Nueva York, zonas muy abiertas de mente, donde estaba todo pasando además, en ese momento West Village, donde estaba todo pasando, había toda una efervescencia cultural, de contracultura, en la generación Beat. ¿Cuánto influyó eso en esta actitud que tienes tú, más desprejuriciada, más abierta de mente? No, es que la he tenido siempre. ¿Siempre? Siempre, sí. ¿Te criaron así? ¿Sabes por qué? Porque me criaron así. Eso. En mi casa era así la cosa, siempre fue así. Sí, nunca. Mi mamá, por ejemplo, a mi papá, a mi papá lo que le gustaba era trabajar, le encantaba trabajar y era un trabajador neto. Y mi mamá era una persona que, a mi mamá le venían todas las micros, le servían. ¿Sí? Sí, todas. Entonces, era súper, súper bueno. Entonces, el hecho que nosotros, que Liliana y yo fuéramos actores los dos, para mi mamá era, era una cosa que, decirte que yo a veces le tenía que decir, ya mamá, no venga más, le decía, porque ya me ha venido mucho, así que no venga más, ven. ¿Era fan número uno? Fan número uno, claro. Claro. Y trabajar con mi hermana también fue, y ha sido siempre, un agrado. Claro. Un agrado porque nos avenimos mucho, imagínate, de chico. Una vez leí una entrevista tuya con Liliana, tu hermana, donde ella decía que al comienzo tú eras muy mal actor, y que como sobreactuado, y que después... Vamos a arreglar eso en la casa. ¿No me había enterado esa parte? En la casa nos vamos a arreglar. Me imagino que debe ser muy bonito poder trabajar con tu hermana, en esta pasión. Es lindo, es precioso. No, hicimos cosas juntos, muchas cosas juntos, hagamos el amor, hicimos en el túnel, que fue el primer teatro que yo tuve, el túnel, después hicimos los siete espejos de la Isabel Allende, que fue una de las pocas obras de teatro que escribió la Isabel. La Isabel Allende escribió, me escribió dos obras de teatro, una que se llamaba Balada de Medio Pelo, que hicimos en el túnel, y la otra que era la Casa de los Siete Espejos, que la estrenamos en el 1975. Mira. Ahí se quiere dar algo difícil. 43 años. 75. Años 75. Estaba calentito todo. Estaba todo caliente. Entonces, y estrenamos los siete espejos y fue un éxito, pero de loco. Ahí inventamos el ballet de las gordas, con la de la Calderón, la Patricia Rivarra, la Soledad Rengifo, la Nena Campbell. Los nombres que van saliendo ahí a escena, vamos tirando. No, y ahí empezaron muchas de ellas, empezaron su carrera. Nueva York, ¿cómo es? Eso es un año. ¿Ir a Nueva York? ¿Videro de ideas? Bueno, es que yo me fui a Nueva York cuando yo crecí de las cuales de teatro. Y con Víctor Jara hicimos una gira por Latinoamérica. Claro. Y con Alejandro también. Y con Alejandro Fiedeck. Con una obra de Alejandro, que había dirigido Víctor, que se llamaba Parecido a la Felicidad. Tuvimos un éxito, que ya no te digo, porque en México se volvieron locos con nosotros. Realmente en México se enloquecieron y nos decían, pero ¿qué tienen? Hagan otra cosa. ¿Qué tienen? Es que no tenemos nada. Ahora hicimos, con decirte que hicimos una lectura dramatizada de una obra. Así es. En televisión. En televisión. Leyendo, leyendo los libretos porque no... Porque no lo habían ensayado ni nada. No, nada. Los Hermanastros se llamaban. De Alejandro. Además, recién salió de la universidad. Recién salió. Bueno, volvimos de esta gira maravillosa por toda Latinoamérica, donde realmente tuvimos éxitos, pero grandes, grandes, importantes, además. Volvimos a Chile y yo no tenía trabajo. Y dije, ¿qué hago ahora? No tengo trabajo. Es decir, ahora que hice una gira por toda Latinoamérica, con un éxito pero tremendo. Hice, la escuela es de hace cuatro años. Regresé y no tengo trabajo. Me voy a Estados Unidos a perfeccionarme. Perdón, me parece que se le cayó el micrófono a Tomás. Solo podemos arreglar, eso no hay problema. Estamos en vivo, no vamos a desaparecer las cosas. Se cayó el micrófono para que se escuche mejor. Por favor, estamos con Tomás Vidier y acá en Mentiras Verdaderas. Ahí. Sonríe a la cámara cuando se... Ahí, sí. Ahí. Sí. Oye, no, entonces, bueno. Y sin pega, de vuelta, después de una gira exitosa. Sin pega, imagínate. Entonces, ¿qué hago? Entonces, decidí ya. Ya, dije. Me voy a Estados Unidos. Me voy. A perfeccionarme. Me fui a Estados Unidos, estuve tres años. Y después volví y seguía sin pega. Pero, perdón. Es que es muy buena época en la que llegué a Estados Unidos. Culturalmente era... Se sentiste. Culturalmente era muy... Muy fulgurado. Pero muy difícil para los latinos, ¿eh? Ah, sí, ya. Era muy difícil para los latinos porque tú eras latino y eras un poquito... Era un poquito rechazado el latino. Era como mirado como un poquito menos. Me acuerdo que un día hay un diario en Nueva York que se llama El Palai, este. Es donde los actores buscan actores. Claro. Se necesita actor para esto, para la película, tal, para eso. Entonces, de repente, yo... Es que el diario empiezo a leer y de repente veo. Dice, se necesita actor. Vean. Pero soy yo, dije. Este soy yo. Te describía. Estoy igual, sí, soy lo mismo. Tengo un acento americano, pero acento americano con latino mezclado como podía. Entonces, dije, ah, me voy a ir a presentar. Entonces, llegué y me fui a las 8 de la mañana. Y cuando llegué había una cola gigantesca de gallos iguales a mí. Estaban todos que habían llegado antes. Entonces, imagínate. ¿Te decepcionaste y te fuiste o te pusiste? No, me decepcioné. Y me fui porque dije yo, ¿qué voy a hacer? Hay 180 personas antes que yo. Claro. Que seguramente están más preparados que yo. No lo sabíamos. Claro, para hacer huesa de historia. Ah, pero mira. Claro. No, dije, me voy. Me voy, ¿para qué me voy a deprimir más? Y me fui. ¿Y trabajaste en algo esos años allá? Hice, sí, hice algunas cositas chicas. ¿Pero solo en teatro o algo más para sobrevivir? No, hice, bueno, trabajé, claro. ¿En qué? Trabajaba en decoración. ¿En decoración? Sí. Trabajaba en decoración, trabajé con unos decoradores bien buenos. Y yo algo de eso sabía porque yo tuve una escuela muy, muy perfecta en el sentido. Guillermo Núñez, el pintor, no hacía clase de construcción de pintura y decorado. Entonces, imagínate. Con buena formación. El profesor, claro, mira. Tenía un profesor de allá arriba. Entonces, y con ese profesor aprendí. Entonces, algo le pegaba al asunto. Y entonces me puse a trabajar ahí, en la tienda más grande del mundo, en Macy's. Macy's. Con 8000 empleados. Qué tremendo. Y ahí estaba. Me acuerdo que cuando fui a ofrecerme, cuando fui a la entrevista que te hacen para enchar a la escuela, al coso, me dice, entonces, Mr. Folley se llamaba. Entonces, yo le empiezo a hablar de la historia del arte, de los estilos, de las columnas dóricas, de las columnas jónicas, y esto, y lo otro, y yo hablándole. Entonces, me dice, me temo, Tomás, me dijo que todo su conocimiento de arte no lo va a necesitar acá, pero no importa, lo vamos a tomar igual. Y me tomaron. ¿Y en qué consistía mi trabajo en ese momento? Consistía en recoger los alfileres que hayan botado los trimers, que eran los importantes de la vitrina. Y yo ponía los precios y tenía que recoger los alfileres. Entonces, eso era lo que hacía al comienzo. Pero después fui creciendo ahí y fui haciendo cosas mejores y me cambié a trabajar a Bondwood Cellar, que era una tienda que queda al lado de Tiffany's. Perfecto, ya. En Nueva York. Y ahí aprendí harto más. Y seguí aprendiendo y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. O sea, lo que yo hago en la vida ahora es aprender. Porque ya sé las cosas básicas. Yo te escucho y es increíble cómo cambia el mundo. Cuando tú mencionas Macy's, en ese momento era la tienda más grande del mundo. Hoy Macy's está pasando por una compleja situación económica, producto de la nueva economía, donde están las empresas basadas en Internet, donde se ha metido Amazon, donde está AliExpress, Alibaba. Y esta empresa gigante del retail está ahí, al 3 o 4, como Toys R Us, que también está cerrando, están quebrando. El cambio de paradigmas. Claro. ¿Cómo nos ha cambiado el planeta? Cómo nos ha cambiado el planeta. Porque la vida va cambiando. Va cambiando. Nos guste o no nos guste. Entonces, la cosa es mantenerse vigente y vivo, haciendo cosas interesantes. Actualizándose. Actualizándose siempre. Porque uno está aprendiendo toda la vida. Entonces, llega un momento en que, para aprender más, para profundizar más en lo tuyo, tienes que estar reinventándote todo el tiempo. El ave Fénix es íntimo, amiga mía. Porque a cada rato tiene que ser el ave Fénix. Sí, pues, totalmente. Se quedó en la ceniza y de ahí empezaba a surgir. En esos años que estabas alejado de tu familia, de tu ambiente, ¿eras feliz? ¿Echabas de menos? Sí, lógico. Echaba de menos, claro. Mucho echaba de menos. Pero era el costo que tenía eso. Todo tiene un costo en la vida, ¿verdad? Entonces, hay un costo que pagar y ese costo era el estar lejos de Chile, estar lejos de mi familia, estar solo en un lugar que me era bastante inhóspito. Porque, claro, yo hablaba inglés del colegio. Yes, this is the window. That's the door. Open the door. The horse is ready, Mr. Panchito. Entonces, esa cosa, pero, pero, ¿cómo se llama? Pero ese era el inglés que hablaba. Entonces, una vez, voy a una comida muy pituca en Nueva York y me pongo a hablar de la, de la, de la calefaction. Entonces. De calefaction. Calefaction. Entonces, yes, because calefaction. Y todo el mundo me decía, mmm. Y después, cuando, cuando pasó el tiempo, yo me acuerdo que un día descubro que, que, que calefacción se decía central heating. Entonces, me imagino que nadie entendió nada en la comida de lo que yo estaba hablando, porque yo hablaba de calefaction. Y calefaction no existe. Ya va en un ambiente pituco. En un ambiente pituco menos todavía. Ahora tú decías, esto de estar solo por allá, pero igual uno, no siempre está tan solo, ¿no? Siempre. ¿Algo cae? Sí, algo cae. Algo cae, claro. Sí, imagínate. Y tan feo no era yo, entonces. Tiene buena pinta. Algo, algo caía. Tiene buena pinta. Algo caía, pero, pero fíjate que no era mi prioridad uno, ¿eh? No, ¿eh? No. No era mi prioridad uno, porque mi prioridad uno era realmente hacer mi profesión, pues yo venía como caballo carrera. Claro. Y un caballo carrera que viene a todo chancho y de repente lo frenan. Entonces, que es como en el partido así como... ¿Ah? Arriba la pelota. Arriba la pelota, esperando la oportunidad, esa cosa de... De hecho, me vi, cuando me vine a Chile, llegué a Chile y de nuevo estaba sin trabajo. Qué increíble, ¿eh? Mal de mucho. Sí, pues. Entonces, estaba sin trabajo. ¿Por qué decides venirte? No, decidí venirme porque dije yo, aquí en Estados Unidos lo estoy pasando chancho muy bien, todo muy entretenido, conociendo gente fantástica y todo, pero yo necesito ser actor. Claro. O sea, estoy aquí perdiendo el tiempo, haciendo otra cosa que no sé hacer actor. Sí, pues. Entonces, ¿de qué hago aquí? ¿Para qué estoy de mono aquí? Entonces, mejor, 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 me voy a Chile y voy a tratar de hacer teatro en mi país. Ya. Que es donde estudié, donde... Bueno, y me vine a Chile y no tenía trabajo, entonces me puse a trabajar de comparsa. ¿Llegas a Chile qué año? En el 64. 64, ya. 64. Llego a Chile en el 64 y no tenía trabajo, pero me pongo a trabajar de comparsa en Romeo y Julieta. Expliquemos lo que es trabajar de comparsa. Trabajar de comparsa es hacer esos roles menores, como el tipo que pasa con una bandeja, el que entró con una antorcha. Como lo que hablábamos antes, el mete muertos. El mete muertos, claro. Entonces, llegué y me puse a trabajar y me dieron el papel de uno de los músicos, que eran cuatro, en el baile de Julieta, que tocaba el lechero. Entonces, yo me hice todo un personaje, que era súper tierno, porque estaba enamorado de Julieta y él, como era de otras clases sociales, entonces lo miraban y él tocaba el chelo así. Un chelo de mentira, además, que era de cartón. Entonces, todo esa cosa. Y ahí estuve, y ahí empecé a crecer en el teatro de la Universidad de Chile. Empecé a crecer y me empezaron a dar roles importantes.